Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda en el Talent Show por 10 mil dólares? 10 mil dólares ¿Este tú quien me hizo volar, car enloquecer? Si están dispuestos a volver Miren mis amigos, entra ahora mismo a telemundopr.com Y hoy es viernes, yo estoy seguro que nuestro director arriba tiene un party montado Y como no está Adolfo, yo voy para el party porque mira, tengo la pata alzada Hoy sí, voy para allá arriba, voy para allá arriba Hoy sí que sí, porque ya Adolfo no está Es viernes y el cuerpo lo sabe Tiene que tener un party allá montado, tú sabes que Kike le gusta el vacilón y la cosa Voy para allá, déjenme ir para allá Kike le gusta el party, señor y señores Ahora sí Hace tiempo que no subo estas escaleras Voy para acá, déjenme ir para allá Tiene que tener un party, mira Y hoy me dejaron pasar, hoy me dejaron pasar Déjame ir primero aquí donde, déjame ir donde Luis está aquí Luis ¿Estás bien papi? ¿Todo bien? Vine para el party que tiene Kike Voy para allá, voy para el party Dale Adiós Feli, ¿estás aquí hoy? ¿Para el toman o no? Dale, ahí, estamos bien Adiós, ¿qué pasó? El party de siempre ¿Qué pasó? El party de siempre, Kike, ¿qué pasó? El party Pero si tú No te llevo la invitación, es hoy Ah, no es hoy, ¿cuándo? ¿El domingo? Es el domingo Díganre, con razón fue que me dieron Esto está bien mosqueado aquí Esto está bien mosqueado No, no, no Esto está Cogiendo energía para el domingo Esto está más frío con hielo Ok Bueno, nada, muchachos, nos vemos Me voy Éxito, éxito Nada, sigan por ahí Ay, bendito ¿Después que subiste allá? Me tení de haber dicho, hermano Muchachos Eso está más triste Ay Ay, bendito Está más apagado que Bueno Ahora sí, señores y señores Nos vamos por el carro cero milla, Javi Jugamos por ese juego espectacular Gracias a nuestra gente de Campolor Celebrando 25 años Mira el carro ahí, cero milla Gracias a nuestra buena gente de Campolor Míralo ahí, míralo ahí Óyeme Campolor Campolor Gracias a Campolor y su salsa italiana Hecha con manos puertorriqueñas Con sus cinco variedades Tradicional Sabor a carne, pizza zeta Y marinara Encuéntralas en tus supermercados favoritos Campolor Celebrando 25 años Campolor nada se compara con su sabor a Campolor Y la familia Y si tienes entre 16 y 26 años Puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020 Kevin, buenas noches, bienvenido nuevamente Buenas noches, buenas noches ¿Cómo te va la cosa? ¿Hoy trabajaste? Sí, sí ¿Y estudiaste también? Regular Regular Muy bien Cuando llegue aquí Muy bien Oye Kevin Buena suerte Va muy bien Va muy bien Pero Mira cómo está la puntuación Así que tienes que pasarle a uno de ellos Para entrar a los cuatro Por la final Por la Kia Buena suerte Jueguen con Kevin en su casa Vamos al Mambo Primera pregunta de hoy ¿Cuál es la capital de Canadá? A. Toronto B. Ottawa B. Ottawa Y eso es Correcto Otagua Próxima pregunta Silencio total Según la Biblia ¿Cómo se le llama El ángel que le anuncia a María El nacimiento de Jesús? A. Miguel B. Gabriel B. B. Gabriel Y eso es Correcto El ángel Gabriel Muy bien Próxima pregunta Kevin ¿De qué continente Es originario El tabaco? A. América B. Europa A. A. América Y eso es A. Correcto América Próxima pregunta Según la leyenda oriental ¿De qué color es el Hilo invisible Que conecta a las personas Que están destinadas A conocerse? A. Blanco B. Rojo A. 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 Blanco Bueno pero si es invisible Tiene que ser blanco Ok vamos Dice por aquí Es rojo Conecta los dos Dice la leyenda ¿Verdad? Se sude ni sabe Chacho Próxima Además del blanco Y el verde ¿Qué otro color Tiene la bandera De México? A. Rojo B. Amarillo Rojo Rojo Y eso es Correcto Rojo Muy bien Kevin Kevin Yo sé que usted está trabajando fuerte Está metiéndole todo el día Que no tiene muchas horas Para estudiar Pero le va muy bien ¿Sabe? Le va excelente Así que usted tiene mucha retención Muy bien Hay mucha gente que puede estudiar todo el día Y otras personas estudian un ratito O más o menos lo ven por encima Y tienen mejor nota Así que usted es uno de esos Muy bien Suerte Suerte Así somos Así somos Próximo Ajá Según las fases lunares ¿Qué luna hay luego de Cuarto creciente? A. Cuarto venguante B. Luna llena A. A. Cuarto venguante Y eso es Incorrecto Luna llena Próxima pregunta Tranquilo Kevin ¿De qué color es la franja del medio de la bandera de España? A. Blanca B. Amarilla B. B. Amarilla Y eso es Correcto Amarilla Próxima Próxima ¿Cuál es el número atómico Del magnesio? A. 19 O la B. 12 B. 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 Y eso es Correcto Próxima ¿En qué país nació el famoso actor Bruce Willis? A. Alemania B. Canadá B. B. Canadá Y eso es Incorrecto Alemania Tranquilo Próxima pregunta ¿Cuál es la ciudad más poblada de Australia? A. Brisbane B. Sydney B. Sydney Y eso es Correcto Sydney Muy bien Próxima pregunta ¿A los habitantes de qué pueblo le dicen A. Maricau B. Las Marías B. B. Las Marías Y eso es Correcto Las Marías Próxima Tocando ¿Qué instrumento musical se destacaba Elton John? A. B. B. Piano A. A. Bajo Y eso es Incorrecto Piano Kevin Te veo El domingo Aprovecha sábado y estudia ¿Está bien? Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Te digo ya quién ganó en el Open Talent Show Quédate ahí Estamos en vivo 7 y 50 Y 22 segundos Vamos arriba En tributas Mi primer carro Es presentado por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra En Puerto Rico